. Por lo menos no soy p. como tu mamá, terrible respuesta de Yanina Latorre. . Yanina Latorre se hizo famosa por su frontalidad, un rasgo que le permitió destacar en Twitter y ser invitada a infinidad de programas de televisión, donde encantó a todo el mundo con su lengua picantísima. . Conscientes de que su presencia aumentaba considerablemente el rating, luego de considerar varias ofertas, la mujer decidió sumarse al ciclo de Ángel de Brito por Canal 13 donde se convirtió en la panelista estrella. . Picante, divertida, irónica y siempre ocurrente, muchos famosos tienen miedo de ir al exitoso ciclo de espectáculos y, de hecho, no van, temerosos de tener que soportar las preguntas afiladas de Yanina. . Lo curioso es que, más allá de su agitada agenda laboral, Latorre también tiene tiempo para estar muy pero muy activa en sus redes sociales, donde protagonizó, este fin de semana, varios cruces fuertísimos con cibernautas que se animaron a cuestionarla. . . Yanina Latorre, por lo menos no soy puta como tu mamá. . Cari Cerillo, se amigaron Yanina y Nekigaloti. . Yanina, no. Y no tiene retorno. Me gusta la gente cuba de frente. . Silvina Caglia, el nieto. . . Yanina, ¿pretendes ofenderme? Tu patética sos. Es el hijo de una amiga. . . . Vos moris seca. . 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 ¡Gracias!